Eh, 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 eh ¡Ah, sí! Adiós Adiós Oye, yo estaba yendo a la tienda Estaba yendo a la tienda Bueno No, 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 nada es party, nada es party Yo, yo hago el party, lo hago ¿Qué pasa? Todo rápido de party No, no quiero Ah, ya sé, está debajo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un rub? Ahora, ahora no es un ruba Es un ruba, ¿eh? Yo creo que sí Ah, no, ¿qué tecla apretamos? No, no, no ¿Cómo te moriste? Ya, voy a comprar un ruba del cerrito ya Ya, han comprado la bomba de humo A ver, te digo, ¿o qué voy a compro? A ver, ¿qué va? No, no, tú tienes todo Tú, tú debes comprar el disparo de expansión La bomba de humo y nada más Ya, vamos La bomba de humo Y la bomba de humo igual La bomba de humo Ah, bueno, ya dije Ah, bueno, ya dije Ok, señor, a ver, ¿qué es? A ver, no, a ver, tú Ese, ese, ese Ese, ese No, 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 no ¿Qué, qué hice? ¿Qué, qué hice? Ahí, ahí Ahí, ahora Este Este ¿Ya? No E, es con este No, ese, deslizaba 준 Este, este Este, con este Ah, con el mismo Ajá A ver, bomba de humo Bravo Un bombo de humo Los cearon Y... Este es se compro Y... Luego este, ese misa ¿Ese? Este O, ese No dice me tengo que equipar, no? ok, yo te voy a ayudar entonces, este es bomba de una? ajá, no, ese no a ver, equipate ese, ese, ese ahora, ah, no, no si, ese, equipate acá, ese y luego acá, este listo, vamos ahora si ya podemos ir allá si, por fin tienes bomba de una, no? si, por fin tienes bomba de una, no? si, por fin te compraste ahora, vamos, vamos, vamos ay, primero hay que utilizar el, el disparo normal que es este as ok? hay que utilizar el disparo así que es el inicial a mi también parece el paro parece el paro rápido, rápido, rápido es bien? rápido, rápido jajaja, estamos muriendo mucho que mal que mal que mal no es, es a ver, ahora es, ya es otro, ahora es otro es otro es otro gran no se es 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 que vas a dar estoy όly rápido, rápido nubi rápido, nubi 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 hola nubi hola nubi hola ultra super noob ahora este es par es el verde el verde es cambio de arma es no 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 asi 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 aqui 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 porque quería revivirte pero bueno pero no, no, o sea, pero no quería revivirte, o sea, no sería imposible esta parte hola, hola monstruo hola monstruo hola monstruo hola monstruo hola monstruo tú me respondes 3 verde 1 1 2 4 8 ¡Opa, ché! ¡Venga, sal! ¡Porque es marido! ¡No! ¡Ay, es no! 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 ¡Espero! 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 ¡Está bien muy bueno! ¡Pero! ¡Pero qué pasa! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tchau.